Si te llaman Durazno en un hotel, podría ser el momento de hablar con el gerente. Y si escuchas el código NORA en una tienda, deberías dirigirte a la salida de inmediato. Desde hospitales y Walmart hasta Disneyland y cruceros, el mundo está lleno de códigos secretos que podrías no notar a menos que estén dirigidos a ti. Es decir, muchas profesiones tienen su propia jerga única que puede dejar a los forasteros rascándose la cabeza. Pero estamos aquí para cambiar eso. Quédate mientras desciframos esos fascinantes mensajes ocultos. Una noche tarde en un hospital, un residente se acerca a otro y le dice que está completamente agotado después de admitir a tres andadores al piso y revisar a dos discopias que siguen tironeando de su snorkel de alimentación. Espera, ¿qué? Si eso no te suena coherente, no te preocupes. Tampoco encontrarás el verdadero significado de estas palabras en el diccionario. Eso es porque los médicos tienen su propio lenguaje especial para compartir información compleja y hablar sobre situaciones desagradables sin que nadie más se dé cuenta. Entonces, déjame traducir esos términos. Andadores se usa para pacientes ancianos que a menudo están postrados. Discopias se refiere a gente que tiene problemas para manejar su vida diaria en casa, por lo que los doctores usan este término para implicar que una persona necesita ser ingresada al hospital, incluso si no existen problemas específicos ni urgentes de salud. ¿Y snorkel de comida? Eso es solo una manera divertida de llamar a una sonda de alimentación. Si piensas que estos términos son una tendencia nueva o algo que solo los estudiantes o practicantes utilizan, piénsalo de nuevo. Los profesionales médicos han estado usando su propia jerga desde principios a mediados del siglo XX. En 1979, por ejemplo, una carta enviada a una revista médica criticó totalmente el término FLK, que significa niño de apariencia graciosa en inglés. Un término que se usa frecuentemente en los hospitales es código marrón, que significa que los doctores están lidiando con… Bueno, una incontinencia fecal. Pero en Australia, código marrón significa algo totalmente diferente. Es una alerta de emergencias para los peores escenarios, desde enormes accidentes de transporte hasta desastres naturales como tsunamis o ciclones. Entonces, cuando se activa este código, los hospitales trasladan rápidamente a los trabajadores a donde más se los necesita para asegurarse de que los pacientes críticos reciban la máxima prioridad. El término código marrón también se usa en las tiendas de Walmart en los Estados Unidos, pero su significado es ligeramente diferente. Entonces, aquí está mi sugerencia. Si lo escuchas mientras recoges cosas para tu cena, debes salir de la tienda de inmediato. Código marrón significa que algo peligroso o sospechoso está ocurriendo dentro del lugar. Pero ese no es el único mensaje secreto al que debemos prestar atención. Un empleado de Walmart reveló en línea que tienen al menos ocho códigos de colores diferentes para mantenernos a los clientes en la oscuridad. Tomemos el código ADAM, por ejemplo. Eso es el idioma de Walmart para un niño perdido que anda deambulando. Si alguien se lastima, oirás código blanco. Si se aproxima una gran tormenta u otra sorpresa climática, podrías escucharlos usar el código negro. Y si escuchas a un empleado diciendo código naranja, eso significa que hay algún tipo de desorden químico del que debes alejarte. Pero no todos los códigos en Walmart significan que algo malo está sucediendo. Código chispa solo significa que necesitan más personas en las cajas registradoras. Y código C se usa cuando necesitan ayuda de servicio al cliente. También hay un rumor divertido sobre un supuesto lenguaje secreto del coqueteo en el supermercado. Y no es solo en los Walmart, ¿de acuerdo? Estos códigos no se pronuncian, ya que se centran más en cómo manejas tus compras. Pero siguen siendo una forma divertida para que los compradores muestren que están solteros y listos para socializar. Por ejemplo, si tomas un racimo de plátanos y los colocas en tu carrito de compras de forma vertical con las curvas hacia arriba, significa que estás soltero y buscando amor. Y si quieres mostrar interés en un chico, simplemente debes deslizar un durazno en su carrito. Cruza los dedos para que él también conozca este código secreto. De lo contrario, solo parecerás una persona torpe arrocando fruta en los carritos de extraños. Las tiendas y centros comerciales también tienen su propio lenguaje secreto. Algunos usan la palabra clave Nora cuando los empleados enfrentan algún problema serio. Por ejemplo, si alguien entra en una tienda de muy mal humor y empieza a causar alboroto y a tirar todo por ahí, un empleado podría llamar a seguridad y decir, Hola Nora, tengo un problema con un cliente aquí. Nora suena como el nombre de una gerente, ¿verdad? Pero en realidad es un acrónimo de necesito un oficial rápidamente. Entonces es una manera realmente ingeniosa de pedir ayuda sin agravar la situación. Ahora, si Primark es tu lugar favorito para renovar tu guardarropa, debes saber que un ex empleado reveló algunos secretos de la tienda. Por ejemplo, si escuchas un anuncio sobre alguien llamado Sr. Brown que necesita ir a la caja, probablemente significa que un cliente está en problemas y el personal simplemente no quiere alertar a los demás de que seguridad está en camino. Y préstame atención. La noticia menos glamurosa de todas es cuando escuchas un código 2 por el intercomunicador de la tienda. Según la información privilegiada, es una mala noticia para los limpiadores porque significa que alguien usó el suelo de Primark como su baño personal. Sí, escuchaste bien. Además, si escuchas una campana sonar en la tienda, presta atención a cuántas veces sucede. Dos timbres generalmente significan que un trabajador necesita un supervisor o gerente. Tres sirven como una alerta de emergencia, lo que significa que algo grave y potencialmente peligroso está ocurriendo. Así que, si los escuchas, tal vez quieras evitar la caja y regresar más tarde antes de terminar accidentalmente en un drama de la vida real. No deberías confiar en cada empleado del hotel. Claro, son amables, acogedores y hablan contigo como si fueras un viejo amigo, pero a tus espaldas podrían llamarte melocotón. Así es, melocotón hace referencia a un huésped que es realmente difícil de tratar. Un escurridizo es una persona que reserva una habitación pero nunca aparece. Y espero que nunca te etiqueten como un is, que significa invitado insatisfecho. Si llegas a escuchar al personal de recepción usar la palabra fantasma, no te asustes. No significa que el hotel está embrujado como en el resplandor. Simplemente están hablando de alguien que aparece de repente diciendo que tiene una reserva sin haber hecho una. Así que, sí, el personal de los hoteles tiene su propio lenguaje secreto para hablar sobre los huéspedes sin ser descubiertos. Pero también usan palabras claves para cuestiones del hotel que no quieran que sepas. Por ejemplo, código B significa insectos. Podrían estar hablando de cucarachas, hormigas o incluso de las temidas chinches. Así que, si escuchas este código, probablemente sea una buena idea levantarte de la cama y empezar a revisar si hay bichos. Si estás en Disneyland, el lenguaje tras bastidores es tan fascinante como las atracciones. ¿Alguna vez has oído hablar de 101? No, no es una clase. Cuando algo está 101, significa que está roto o cerrado. Así que, si tu atracción favorita no funciona, no te preocupes. No es solo mala suerte. Oficialmente está 101. Pero si estás divirtiéndote en Space Mountain y de repente todo se detiene bruscamente, como frenar de golpe porque una ardilla cruzó frente a tu carrito, eso se llama paro de emergencia. O E-STOP, por su abreviatura en inglés. Ahora lo desagradable. Código B significa que alguien acaba de vomitar sus churros y el desorden necesita ser limpiado lo antes posible. Y luego también está el código H. Vaya, realmente no querrás escuchar este. Significa que alguien ha dejado una, digamos, sorpresa menos que mágica en algún lugar del parque. Sí, un invitado hizo del número 2 fuera de los baños. Incluso en el lugar más feliz del mundo, las cosas pueden desordenarse. Por eso los empleados también tienen códigos secretos para asuntos personales, como ROS, que significa liberación del servicio. Básicamente es un pase VIP para irse a casa temprano cuando un miembro del personal se siente demasiado enfermo para mantener la magia con Mickey. Así que te vas de crucero, ¿eh? Genial. Pero luego escuchas a alguien decir que un mamagallo consiguió una banana. ¿Deberías preocuparte? Nah. Pero alguien más sí. Eso es porque mamagallo es jerga de crucero para referirse a un miembro de la tripulación que anda merodeando o descansando en su cabina cuando se supone que debería estar trabajando. Y una banana definitivamente no tiene nada que ver con alguien anhelando un batido de frutas. Si un miembro del equipo comete un error y recibe una reprimienda de su jefe, dicen que les dieron una banana. Afortunadamente, en los últimos años algunos empleados de cruceros han revelado todos los códigos secretos que usa la tripulación. Esto significa que puedes jugar a ser agente encubierto en tus próximas vacaciones en el mar. Así que si un empleado parece haber tenido un día difícil, ahora sabes que probablemente esté kaput, lo que significa totalmente agotado. La tripulación también tiene códigos secretos para emergencias. Alfa significa que hay un problema médico en algún lugar. Y bravo significa un incendio a bordo. Pero lo que realmente debes tener en cuenta son términos como eco y Oscar. Eco se usa cuando el barco comienza a derivar. Y Oscar significa que alguien ha caído al agua. Si escuchas a un miembro del personal de un restaurante decir 86, solo espera que no esté hablando de tu plato favorito. Este número es en realidad su código secreto para indicar que se han quedado sin algo, lo que significa que el artículo debe eliminarse del menú temporalmente. Por ejemplo, si un restaurante italiano se queda sin gnocchis, probablemente los escucharás decir 86 los gnocchis. Las letras V-O-H significan back of house, o parte trasera de la casa en inglés. Es donde ocurre toda la magia detrás de la escena. Los lavaplatos, los cocineros de preparación y el chef principal están por allí. Pero también se refiere a la parte trasera real del restaurante, como el almacén. F-O-H, por otro lado, es front of house, o parte delantera de la casa, donde están los clientes. Y empleados F-O-H normalmente significa que están hablando de los meseros y anfitriones. No necesitas asustarte si escuchas la palabra fuego viniendo de la cocina. Es solo el lenguaje de chef para es hora de cocinar ese plato. Si gritan manos, significa que necesitan urgentemente a cualquier personal disponible para ayudar a llevar la comida caliente a las mesas. Y por supuesto, hacer felices a los comensales hambrientos. Ahora vamos a descifrar un código que te hará agradecerme la próxima vez que veas The Bird. ¿Sabes cómo siguen diciendo todo el día en esas intensas escenas de la cocina? No es algún tipo de mantra culinario extraño. Es solo la forma en que el personal lleva la cuenta de los pedidos. Es decir, en lugar de enumerar cada pedido de un plato, los suman todos y dicen todo el día para referirse a todos juntos. Y lo usan al final de las frases como decir cambio en un walkie-talkie. Si ocurre algo peligroso dentro de un restaurante, el personal puede contar con la policía. Por cierto, ellos también tienen su propio conjunto de códigos secretos y jerga. Por ejemplo, jugador se refiere a un sospechoso. Mientras que un conejo es alguien que huye de la policía o el acto de huir en sí. El término patinar significa escapar de los problemas. Por ejemplo, si un testigo no se presenta a un juicio, alguien podría patinar de sus cargos. Pero la mayoría de los códigos policiales son numéricos y se transmiten por radio. Por ejemplo, 1010 significa que un oficial está fuera de servicio. Luego, 1065 se refiere a una persona desaparecida. Y esperemos que nunca se diga el código 1000. Y hablo en serio al decir nunca. Desafortunadamente, eso significa que un avión acaba de estrellarse. ¡Ay, caramba! Lamento decepcionarte, pero cuando los asistentes de vuelo mencionan Tom Cruise en un avión, no significa que la estrella de Misión Imposible estará sentada a tu lado. Este es en realidad un código no tan glamuroso que las aerolíneas suelen usar. Ayuda a la tripulación de cabina a identificar cuál de las ollas idénticas en el carrito contiene café y cuál contiene té. Entonces podrían decir, té Tom está en la olla a la izquierda del carrito. Café Cruise está en la olla a la derecha. Por otro lado, escuchar Jim Wilson en un avión no es una buena señal. Y la tripulación definitivamente no está llamando a un pasajero. Jim Wilson es un código secreto para hablar de una persona fallecida sin atraer atención. Nos guste o no, los aviones pueden transportar personas que han fallecido junto con los pasajeros vivos. Pero no exactamente sentados a su lado, por supuesto. Los códigos como estos ayudan a la tripulación a mantener la calma y el orden, porque todos sabemos que entrar en pánico a 10.668 metros no es ideal. Algunos códigos son bastante simples. Quiero decir, bolsa de aire significa turbulencia. Cabina de vuelo es lo mismo que cabina de mando. Y equipo se refiere al avión en sí mismo. Luego están los códigos menos agradables como jugo azul, que significa que hay agua del inodoro en el avión. ¡Qué divertido! Hablando de diversión, hay un pequeño juego que los auxiliares de vuelo juegan para mantener el ambiente animado. Se llama Encuentra al Bob, y básicamente es su manera de reconocer al pasajero más atractivo del avión. Así que llaman a Bob a la persona más guapa por el día. Ahora, si tienen dificultades para identificar a un Bob porque el pasajero está durmiendo o su rostro está oculto, utilizan la frase Cherio en su lugar. Entonces, cuando este pasajero somnoliento está bajando del avión, la tripulación podría decirse Cherio entre ellos, indicando que les gustaba ese pasajero. Para muchas personas, programar a menudo se siente como intentar descifrar un código secreto. Además, con toda la jerga técnica y las interminables líneas de códigos, los profesionales de TI a veces añaden sus propias bromas internas a la mezcla, lo que hace la comunicación aún más confusa. Pero ya no más. Verás, a veces dicen E, E, O, C. Este término significa el equipo excede las capacidades del operador. Traducción, el equipo es más inteligente que el usuario. Uy, ¿verdad? Lo siguiente es esto, que significa equipo más inteligente que el operador. Sí, es básicamente lo mismo. Significa que la computadora del usuario está jugando ajedrez mientras ellos aún están averiguando cómo jugar damas. Los especialistas en TI pueden ser duros. Pero oye, lidian con muchas cosas. Así que la próxima vez que tu pantalla se congele o tu impresora se vuelva loca, podría ser un clásico caso de PEPCAC. Este código significa el problema existe entre el teclado y la silla. Spoiler, eso probablemente seas tú, yo y cualquier otra persona en el mundo que no sea un genio de la tecnología. Así que, si te estás dando de cabezas por problemas tecnológicos si escuchas el código PEPCAC, significa que oficialmente tú eres el problema. Pero en realidad eso es una buena noticia. Indica que tu computadora se puede salvar después de todo. Otra comunidad que puede ser un poco dura es el mundo de los profesionales de los juegos de cartas. Así que, ¿estás empezando a jugar al póker? Bueno, primero que nada, tienes que aprender algunos códigos fáciles. Bluff es cuando actúas como si tuvieras una mano ganadora, pero en realidad tienes un par de doces. Pasar, esa es la manera en que el póker dice que estás bien con tu mano y quieres ver qué viene después. Y el flop es cuando se reparten tres cartas sobre la mesa y todos o bien se alegran o sueltan un pequeño suspiro. Pero a los profesionales del póker les gusta mantener algunas cosas en secreto y tienen un argot avanzado que no quieren que todos conozcan. Por ejemplo, podrías escuchar a alguien llamar a otro jugador PES. Un PES es un jugador débil, generalmente el que pierde fichas más rápido que un niño en una tienda de dulces. Luego está el burro, un jugador que toma decisiones tan malas que te hace preguntarte si está jugando póker o simplemente tirando fichas sin tener idea de lo que hace. También podrían llamarte ballena. No, no se trata de Moby Dick, sino de un jugador que hace apuestas enormes e imprudentes como si tuviera dinero para quemar. Créeme, la próxima vez que estés en una mesa de póker, usar esos términos te hará lucir como un profesional de apuestas altas en lugar de alguien que acaba de aprender a barajar. Créeme, la próxima vez. Créeme, la próxima vez. Créeme, la próxima vez. Créeme, la próxima vez. Créeme, la próxima vez.